He quedado de repente absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva sin nada de nada fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada Es solo querida Esto es un adiós No seas tu amor No llenas Ay, mi vida Pero tú ya no me escuchas Me has vuelto a la cara Y me dejas así ¿Cómo dices? ¡Fuerte! Sola por quererte tanto Por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriéndote A pesar de tu olvido Porque habrá un rayo Me falta tú Seguirás siendo mío Sola con mi soledad Porque pensé que me querías Porque pensé que me querías En vivo el concierto Corazón Serrano Me he quedado de repente Absolutamente cubierta de llanto Totalmente en la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada Y brusca decisión Nada No me dices nada Tan solo querida Eso es un adiós Entonces tu amor No hieras Ay, mi vida Pero tú ya no me escuchas Es vuelta la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque un rayo Porque un rayo Pejado no Seguirá siendo mío Sola con mi soledad ¿Dónde están las mujeres solas? Levanten la mano Las que no quieren saber nada del amor ¡Levanten la mano! ¡Enferreñate! Las mujeres están solas Esas mujeres que prefieren estar solas Antes que van acompañadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!